Negledis García es una emprendedora que decidió montar su propia empresa de repostería hace tres años. La disciplina y constancia de esta madre cabeza de familia ha sido el pilar fundamental y la han llevado a tener cuatro sedes en la capital del Cesar. Recientemente inauguró un nuevo punto al norte de Valledupar, donde además de postres y tortas podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. El día de hoy estamos inaugurando la cuarta sede de Tortas Negles en Valledupar, pero pensando en algo diferente, algo único, exclusivo aquí en Valledupar, para que todas las personas que nos visiten se enamoren de este sitio. Acá pueden encontrar desde la torta para celebrar su cumpleaños, la mesa de dulces, van a tener coctelería para compartir en familia, comida, desayunos gourmets, almuerzos, cenas, vamos a tener picadas, pastas, pizzas y algo súper súper extraordinario, pues vamos a tener servicio de karaoke. Algo único aquí en Valledupar pensando precisamente en nuestros clientes, en la necesidad de que ellos tengan un lugar donde encuentren un paquete completo para pasar un momento maravilloso.